Bien, hoy entonces, como les había dicho la clase pasada, vamos a empezar a ver lo que es el test desiderativo, o el cuestionario desiderativo, como se lo conoce. Yo en la plataforma ya le subí el material de cuestionario desiderativo de Selener, que gracias a Dios era un montón. Y digo, ¿cómo le subo esto a la plataforma? Menos mal que estaba digitalizado en un PDF, así que yo se lo subí a la plataforma para que ustedes ya dispongan del material. Les decía, entonces, el cuestionario desiderativo es un test proyectivo verbal que no requiere ningún tipo de estímulo. Eso es, digamos, siempre una pequeña diferencia entre los verbales, ¿sí? Es decir, acá cuál es la mecánica, un poco es, digamos, responder o hacer algunas preguntas en donde el sujeto simplemente da una respuesta en forma directa, sin que intermedie ningún tipo de estímulo. No es lo mismo que, por ejemplo, el CAT, o el ROGERS, por ejemplo. Que eso sí requieren, digamos, que se le muestre una lámina y que el sujeto tenga que responder en base a lo que se le presenta o a lo que se le muestra, ¿sí? Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero son verbales, no requiere, digamos, de la realización de ningún tipo de dibujo ni nada por el estilo. El cuestionario desiderativo, digamos, ¿qué es lo que busca indagar? Básicamente, el tipo de identificaciones que el sujeto hace en sus elecciones o en las respuestas que nos brinda a nosotros, ¿sí? Es un test muy sencillo, ¿sí? De tomar y de aplicar, ¿sí? Más que nada, es un tema de, digamos, son tres respuestas breves, ¿sí? Nicolás Fasone, yo te conozco, Nicolás Fasone. Mirá donde te vengo a encontrar. Es la cuenta de mi novio. Ah, Nico, ¿tu novio? Mirá vos, fue alumno mío en el Don Bosco. Mirá lo que son las casualidades. Por eso lo admití. Si no, no lo admitía. Mandale un saludo grande. Gracias. ¿Vos, tu apellido es? Cernis Lima. Cernis Lima, listo. Entonces. La cuestión pasa por, digamos, decía, ver un poco qué tipo de identificaciones y qué tipo de elecciones hace el sujeto. Y también ver un poco la fundamentación que el sujeto da también a cada una de las respuestas. Es decir, el porqué de esa elección, ¿no? O de esa identificación o de esa elección, ¿no es cierto? Que hace de un determinado objeto o de un determinado símbolo. Entonces, la cuestión pasa por ir un poco analizando las respuestas, ¿sí? Y básicamente ver, primero, qué tipo de identificaciones y qué tipo de cuestiones se movilizan en el sujeto. Y también ver, digamos, la fundamentación o el tipo de respuesta también que da a lo que tiene que ver con la elección, les decía, de un determinado símbolo o de un determinado objeto. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, tiene que ver con, a veces, digamos, como una elección, puede ser una elección positiva, pero a veces esa elección, digamos, a veces no está bien fundamentada. Después vamos a ver el porqué. Esto tiene, digamos, una fundamentación o una razón de ser, ¿sí? Cuando nosotros estamos tomando el deshiderativo, una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Es la, vamos a decir, también el tiempo que va a emplear en dar las respuestas. Es decir, ¿cómo reacciona frente a la consigna y el tiempo que utiliza? Por eso, cuando se toma el cuestionario deshiderativo, tienen que cronometrar la respuesta, o tomar, mejor dicho, la respuesta, ¿sí? O el tiempo en que tarda, mejor dicho, en dar una respuesta. Cuestionario deshiderativo, ¿sí? Es un test que se utiliza mucho en el ámbito laboral, ¿sí? Y en el ámbito también de orientación vocacional, inclusive, si ustedes, no sé si ustedes cursaron, no. Orientación vocacional es de cuarto. Bueno, orientación vocacional, por ejemplo, hay una versión del cuestionario deshiderativo que es el deshiderativo vocacional, que apunta justamente a qué elección y qué identificación hace el sujeto, pero ahí está enfocado estrictamente con lo laboral. Acá, la gran diferencia es que apunta, es decir, a la estructura yoica del sujeto. ¿Qué identificaciones hace el sujeto desde lo yoico, o desde la personalidad, y de ahí ver, digamos, cómo eso repercute, ¿no es cierto?, en su vida afectiva o en su vida psíquica. Entonces, por eso la importancia de ver el tipo de lecciones o ver el tipo de mecanismos también que el sujeto utiliza. Ahora, cuestionario deshiderativo es un test que se puede tomar desde los cinco años hasta la edad adulta. Más o menos, o sea, desde los cinco años, ¿por qué? Porque es cuando el sujeto empieza a poder o a dar los primeros pasos en lo que tiene que ver con la racionalización. ¿Qué quiere decir la racionalización? Quiere decir esto de poder fundamentar la respuesta que da, que no sea porque me gusta, porque se me ocurrió, o algo por el estilo. O sea, lo esperable es que el sujeto, digamos, dentro de todo, pueda dar una respuesta, perdón, una fundamentación a la respuesta que elige. Bueno, la consigna es, digamos, es bastante sencilla, ¿sí? Es decir, la idea es trabajar con tres reinos, ¿no? Con el animal, vegetal y objeto. Ahora yo les voy a dar un ejemplo más o menos como para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿sí? Pero digamos, la primer pregunta, ¿sí? Voy muy rápido, si no me dicen, ¿eh? La primera pregunta es, si usted no fuera una persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta, es decir, como para ordenar un poquito esto. Cuestionario desiderativo se va a componer de dos partes, vamos a decir. Una primera parte, que es lo que llamamos, donde se va a trabajar lo que se llama las catexias positivas. Es decir, ¿qué son las catexias? Las identificaciones positivas que el sujeto hace en un determinado símbolo. Por ejemplo, empezamos por lo positivo, ¿sí? Si usted no fuera una persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿No? Y uno responde, no sé, un perro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, si usted no fuera una persona, ni un animal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Sí? Y ahí va a responder, no sé, un helecho, qué sé yo. ¿Sí? O un árbol. ¿Sí? Es decir, la idea es ir haciendo estas preguntas, como para que pueda ir logrando estas identificaciones, ¿sí? Y, bueno, y por último, obviamente, en el último, por descarte, digamos, va a quedar el objeto. ¿Sí? La segunda parte del cuestionario desiderativo... Profe, a mí me lo tomaron, pero... A ver... Si la persona salta directamente de un animal a un objeto, o inmediato salta directamente a que le gustaría ser un objeto en vez de cualquier otra cosa viviente. Ahora lo vamos a ver, sí. Tiene su implicancia el hecho de que, a ver, no se respete la secuencia de los... De los... De los reinos, ¿sí? Es decir, uno va... Yo en el ejemplo hice la secuencia como debería ir, vamos a decir. Pero sí, lo que dice Morales es cierto. Puede pasar de que yo te diga, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Y vos me digas, no sé, un ombú. ¿Sí? Ya entramos dentro del reino vegetal. Entonces yo tengo que ir a los otros reinos. Puede ser que, digamos, la secuencia no se mantenga así. Eso después tiene su implicancia, que después yo lo voy a explicar. Vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Pero la secuencia esperable es un poco, qué sé, animal, vegetal y objeto. Sí, Rivalola, vos preguntabas algo, que a vos te lo habían tomado. Bueno, después cuando... Ah, ahí está, a ver. Rivalola, vos me preguntabas, me decías que a vos te lo habían tomado. ¿O querías comentar algo? Bueno, después si se logra conectar, lo hablamos. Entonces... ¿Vos le puedo hacer una pregunta? Sí, Garay, sí. ¿Cuál es la consigna que me perdí? La consigna vos empezás por ese orden, es decir, vamos a empezar primero con lo positivo. Y vos le vas a preguntar, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Se entiende? Y a partir de la respuesta, como le decía Morales recién, a partir de las respuestas que el sujeto te brinda, vos vas pasando al reino que falta, vamos a decir. Está bien. Ahí está, a ver. Ah, a ver si había ido Rivalola. Ahí está. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito cómo es la mecánica? Profe, ¿podría repetir la segunda pregunta que se hace? Porque no escuché. Sí, vamos de nuevo. A ver. Ah, bueno. Vamos de nuevo. La primera parte, entonces, están las preguntas, vamos a decir, las preguntas positivas. ¿Sí? En estas preguntas positivas, ¿sí? Lo primero que vamos a preguntar es, si vos o usted no fuera una persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer? Y ahí te va a decir, ¿sí? Te va a dar la respuesta. Vamos a suponer que te dice un perro. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Sí? En la segunda pregunta, lo que yo le voy a decir es, si usted no fuera ni una persona, ni un animal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Sí? Entonces te dice, no sé, qué sé yo, una margarita. Y la última pregunta es, obviamente, por descarte, si usted no fuera una persona, ni un animal, ni un vegetal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Y ahí te va a decir el objeto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Una piedra, no sé, una silla, el objeto que se te ocurra, ¿sí? Cada pregunta que nosotros hacemos tiene que tener una fundamentación, es decir, volvemos al ejemplo de recién. Si yo le digo, si yo le pregunto, si usted no fuera, si usted no fuera una persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Vos me decís, un perro, ¿por qué? Y ahí te vas a decir que yo, porque es fiel, porque, no sé. ¿Sí? No sé. Yo le contaba que cuando a la entrevista, en realidad me preguntaron, si no fueras una persona y fueras un animal, ¿qué te gustaría hacer? ¿Y qué no? ¿Qué animal no te gustaría hacer? ¿Qué plantas? ¿Qué no? ¿Y qué objeto? ¿Y qué no? ¿Y el por qué? Justificar cada una de las preguntas. Me lo hicieron así, o sea, ¿qué sí y qué no? De cada una. Sí, es un poco, es un poco una versión un poco más comprimida, vamos a decir, así. Te están preguntando las dos, las dos catexias, las dos catexias juntas, en cada categoría o en cada reino. En realidad lo que se hace es primero las positivas, como yo les decía recién, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto da la respuesta, ahí le tenemos que decir, bueno, ¿por qué? Y ahí me tiene que dar la fundamentación. Después vamos a ver qué es lo que puede pasar con el tema de la fundamentación. Puede ser que te diga porque es lindo, porque se me ocurrió, porque me gusta, porque qué sé yo. que eso tiene una implicancia también, el hecho de que dé una determinada fundamentación frente a una determinada respuesta. Entonces, como le decía Lorena recién, una vez que hacemos todas las preguntas de la parte positiva, vamos a pasar a las negativas. acuérdense que eso se llama catexia con X. Catexia. Ahí les decía, vamos a pasar a las catexias negativas. Y ahí la primer pregunta va a ser, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que menos te gustaría ser? O como le decían, o como le hicieron a Rivarola, ¿qué es lo que no te gustaría ser? Puede ser de la misma forma. ¿Qué es lo que menos o lo que no te gustaría ser? y ahí lo mismo, es decir, a partir de las respuestas que va brindando el sujeto, lo mismo, por descarte vamos haciendo el resto de las preguntas. es bastante sencillo y lo mismo en las negativas también. Es decir, cada uno de las, o cada una, mejor dicho, de las respuestas que se piden o que se da, digamos, tiene que tener su correspondiente fundamentación. Es decir, si yo le pregunto, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que menos te gustaría ser? Y vos decís, no sé, un sapo. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que estar fundamentado, tiene que haber una fundamentación e incluso a veces hay que, ahora vamos a ver las situaciones que se pueden dar, pero de repente como que hay que ayudar también al sujeto a que dé una fundamentación, ¿sí? Es decir, porque a veces, sobre todo los chicos son de decir, no, qué sé yo, no sé, no, porque se me ocurre o porque me parece. Bueno, a ver, pensá, ¿por qué? ¿O por qué se puede dar o por qué te parece? ¿Sí? Pero bueno, a ver, tampoco tener, digamos, una gran insistencia, es decir, si vemos que el sujeto, a pesar de esto, digamos, no puede racionalizar, digamos, bueno, ya ahí lo consignaremos en la categoría que corresponda, ¿sí? Antiguamente, la pregunta que se hacía era, si usted dejara este mundo y tuviera que volver como otra persona o en algo que no fuera una persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Pero era muy larga y el tema era que era como muy, vamos a decir, movilizaba muy negativamente al sujeto, como que lo bloqueaba, ¿sí? Es decir, la idea de la muerte, ¿no? La idea de dejar este mundo, o sea, eran como situaciones negativas o demasiado negativas en donde el sujeto reaccionaba a veces muy negativamente o inclusive era muy contraproducente en sujetos, digamos, con cuadros derpesivos o con cuadros melancólicos, y los resultados no eran los mejores. Entonces, por eso, digamos, se modificó un poco la consigna como se las estoy dando yo. Esto de, bueno, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer o lo que menos te gustaría hacer? ¿Sí? En la aplicación del cuestionario desiderativo, ¿sí? De repente se pueden presentar algunas situaciones, ¿sí? En donde el sujeto, por ejemplo, no responda espontáneamente o adecuadamente o como debiera, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, el caso que les decía recién, ¿no? Que de repente el sujeto diga, no sé, no se me ocurre nada, la verdad que no tengo idea, o sea, bueno, estas son las situaciones en donde digamos, tenemos que estimular y acompañar al sujeto para que justamente ayudara a sostener digamos, esa función en donde se pueda dar una fundamentación adecuada a la respuesta. Pero bueno, si de repente la fundamentación digamos así, no funciona como debiera, bueno, optamos por pasar o seguir con el orden o con la secuencia del cuestionario desiderativo, ¿sí? El otro, el otro, la otra cuestión que puede surgir es que, por ejemplo, de respuestas del tipo antropomórfico. Por ejemplo, que el sujeto diga me gustaría ser Superman o me gustaría ser no sé, Venus o Dios o lo que sea, ¿sí? O el diablo, qué sé yo, un pitufo, no sé, lo que se le pueda ocurrir, ¿sí? ¿Qué es esto? Son elementos, ¿sí? O son identificaciones de tipo antropomórfica, pero que, ¿qué pasa? Entran dentro de la categoría de lo que es persona, entonces, con lo cual, tenemos que repreguntar o aclarar al sujeto, mirá, las elecciones que vos estás haciendo son elecciones de una persona, o que se corresponden a lo que tiene que ver con la persona, entonces, tendrías que elegir algo que sea animal, vegetal, o un objeto, ¿sí? Es decir, tratar de llevarlo para que, de repente, pueda dar una respuesta adecuada, ¿sí? O la respuesta, digamos, que nos permita, digamos así, utilizar como disparador en el cuestionario, ¿sí? O que nos permita, digamos, de repente, seguir la secuencia. ¿sí? Profe, perdón, ¿y si insiste con que me gustaría ser Dios, por ejemplo? Bueno, ahí, no importa. Eso tomamos aponte. Tomamos aponte de esto, tratamos de continuar, ¿sí? Es decir, si el sujeto sigue perseverando en esto, bueno, lo consignamos como está, tratamos de terminar, por ejemplo, las catexias positivas, vamos a decir, y pasamos a las otras preguntas, pero bueno, esto lo consignamos y de repente tiene su implicancia el hecho de la perseverancia, por ejemplo, en un determinado reino, o en una determinada categoría, o en este caso, la cuestión, digamos, de no desprenderse de cuestiones que tienen que ver con lo antropomórfico, ¿sí? Que ahora, después, más adelante, cuando hablemos racionalización y eso, ahí lo vamos a volver a tocar, pero, quiero responder a tu pregunta concreta, Viviana, o sea, el hecho de que si de repente el sujeto persevera, a pesar de la aclaración que le hacemos, bueno, queda como está. Por eso, lo consignamos y queda como... Exacto, pero no implica que se interrumpa la prueba, ¿eh? Ok, sí, sí, ya entendí. O sea, seguimos, no es que la interrumpimos porque si mirá, no entendí un pomo, no, 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 seguimos igual, ¿está? O sea, no implica que se interrumpa. Otra cuestión que puede pasar es que el sujeto no especifique, es decir, que yo le pregunte, por ejemplo, si vos no fueras una persona que lo que más te gustaría ser y te diga me gustaría ser un animal, ¿sí? Entonces, vos le tenés que pedir que te clarifique ahí, le decís, bueno, a ver, bueno, pero a ver qué tipo de animal o qué clase de animal, ¿eh? ahí también tenemos que intervenir obviamente sin ser, sin, que no sea demasiado ostentosa, digamos, la, 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 la respuesta, pero que sí pueda especificar qué tipo de animal es el que elige. Bueno, otro, otra situación, ¿sí? que de repente se puede presentar es que, digamos, de repente no pueda, por ejemplo, elegir objetos, entonces tenemos que aclararle o especificarle e ir, digamos, puntualizando reino por reino. Es decir, cuando no, no, no puede llegar o no puede lograr por descarte la, la elección del reino que tiene que elegir. Es decir, por ejemplo, dice, ¿no? Que un sujeto, dice, brinde elecciones de animales y de vegetales sin poder elegir objetos. en este caso se le induce. Si no pudiera ser ni una persona, ni animal, ni vegetal, ¿qué objeto le gustaría ser? O sea, tenemos que aclararle ¿sí? cuál es ese reino que le está faltando. Otra cuestión que se puede presentar también, que acá tiene que ver más un poco la racionalización, es es que es lo que